Ya no voy a empujar este carro Ya no voy a empujar Queman las manos Y con mi fuego prefiero arder En otro sueño, en otra verdad Así de simples las cosas están Rueda que se quiebra con mi paso Cruje todo al andar Ya no hay caso Abro mi pecho para soltar Soltar a tiempo no puede dañar Así de simples las cosas están Agua sobre el tierra de verano Viento que me envuelve y sigue de largo Voy a salir un poco a mirar Y a donde mire voy a llegar Así de simples las cosas están Buscaré un suelo para estos huesos y allí Tirarme a descansar Clavar la vista no pensar Sin alegría y sin pena Sin alegría y sin pena Y sin alegría y sin alegría y sin alegría Tengo mi corazón Tengo mi cuerpo y tengo la voz Para cantar y hacer el amor Y un viaje gratuito por tu corazón Cuadradito de luna en mi patio Voy a dejar a oscuras un rato Y que la virgen del cerro esté Y que ella haga lo que pueda hacer Ayúdate que yo también te ayudaré Buscaré un suelo para estos huesos y allí Tirarme a descansar Clavar la vista no pensar Sin alegría y sin pena Sin alegría y sin pena Sin pena